Capital Sonoro Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima hoy desde el último domingo de la Feria del Libro de Bogotá 2023, junto a Laura Baeza, escritora mexicana. Laura, bienvenida a De Vital Importancia. Hola, muchas gracias y me da mucho gusto saludarlos y sobre todo que sea en el marco de una feria tan importante. Es tu primera vez en la Feria del Libro de Bogotá, ¿cierto? Sí, es la primera vez que vengo y estoy impresionada con la organización y con la cantidad y calidad de eventos. Claro, como que siempre se hace una tríada de ferias en América Latina, ¿no? Sí. Está Bogotá, está Guadalajara, está Buenos Aires. ¿Cómo te va con el circuito de ferias? Yo sé que es un poquito estresante para ustedes. Me va bastante bien porque en México sucede que tenemos una enorme cantidad de ferias. Cada estado tiene por lo menos una. Hay estados donde hay tres, las universidades también. Los libros se mueven bastante dentro del circuito comercial y público, pero también en el circuito privado con los clubes de lectura, que es otro medio impresionante. Claro, que además en México empezó una movida bien bonita que se ha extendido a América Latina y fueron los clubes de lectura que tenían librerías y que fueron deviniendo en editoriales, ¿no? Que son las grandes editoriales independientes de México. Claro, y también pasa algo muy bueno que fueron los que rescataron la industria o mantuvieron la industria a flote en estos últimos años que fueron bastante complicados para nosotros. Además de hacer comunión entre lectores, creo que muchos estamos acostumbrados a leer en soledad y eso está bastante bien, pero también cuando lees en conjunto la experiencia es totalmente distinta. Te encuentras cosas que quizá no te imaginabas y que son impresionantes. Laura, hablando de cosas impresionantes, hoy nos convocan esta conversación Una Grieta de la Noche, tu más reciente publicación junto a Páginas de Espuma, que es una antología de cuentos. Y quisiera que arrancáramos por algo que me llama mucho la atención de este libro y es el epígrafe. Sí. Porque eliges una canción de Cohen, ¿verdad? Y quisiera que eligiéramos esta figura de la grieta como una aproximación para esta conversación porque, claro, todo esto que se rompe, ¿no? Aquello que se rompe es visto por fin, ¿no? Esta grieta que tú planteas, esa apertura, sumerge también a quienes leemos o a quienes van a leer este libro en una imagen muy bonita que puede ser como la grieta que sale en la piel y uno rasga para ver la luz del interior. Entonces quisiera que empezáramos hablando por ahí, por la figura de la grieta y por esta elección de Cohen. Bueno, lo de Cohen es muy curioso porque yo siento que a mí lo que más me ha marcado es la música, la literatura, me dedico a ello y todo, pero creo que para mí la música es lo esencial, es lo que me motiva todos los días y es mi vida. Entonces yo escribí estos cuentos pensando en otra cosa, pensando precisamente en lo que abordan, la familia, la soledad, la ciudad, etcétera, todo eso. Pero la música siempre ha estado conmigo. Primero escribí los cuentos y fue casi azaroso que yo recordara después de haber escrito el cuento que le da título al libro, que yo recordara que Cohen tiene una canción justo con ese verso. Entonces no lo busqué, sin embargo, creo que siempre estuvo en mí ese verso, como muchas cosas que tienen que ver con la música y cómo lo relaciono con la literatura, porque como te decía, la música es de donde vengo y es lo que más me interesa y lo llevo a la literatura y a otras manifestaciones. Laura, estos relatos no tienen una particularidad que los una, no hay un solo tema que los encuentre, pero sí que podríamos hablar de la oscuridad, como la atmósfera desde la que se desarrollan. En otras publicaciones has explorado también ese escenario en varias de tus novelas y esta vez yo siento que tal vez por el formato que eliges, no por el cuento, el ritmo es distinto. Yo quisiera que habláramos justamente de esa elección, como de optar esta vez por los relatos cortos, por el tiempo limitado, hablemos de ese campo. Bueno, siempre es muy interesante para cada autor plantearse qué va a hacer y cómo lo va a abordar. Yo no pienso tanto en el género corto o en el género largo, pienso más bien en las historias y cómo esa historia me va a dictar la pauta para escribir. Tengo un libro de cuentos breves que van aproximadamente de tres cuartillas y tengo cuentos mucho más excesos, como los de Una Grita en la Noche, que si yo hubiera escrito un poco más podrían ser novelas breves. Entonces, para mí lo que impera es la historia y el cuento nos da esa libertad de poder experimentar con la palabra hasta dónde podemos tensar o qué podemos hacer, hasta dónde se desarrolla la historia, qué mostrar, qué no mostrar. La novela me fascina, escribo novelas, sin embargo, creo que el cuento nos da esa libertad creativa para muchas cosas, que la novela tiene otras libertades y licencias y el cuento radica en sí, en su ritmo, en la selección de palabras, en lo dicho y en lo no dicho. Me gusta que justamente empiezas a hablar de lo dicho y lo no dicho, que está tan sujeto y tan presente en estos seis relatos, pero quisiera que le hiciéramos antes una nota al pie a quienes van a escucharnos. Una Grita en la Noche está conformado por seis relatos, todos están escritas al parecer como desde unos ritmos distintos para que quien lo lea se aproxime de manera distinta a los personajes y a las historias, pero hay una particularidad que a mí me llamó mucho la atención de estos relatos y es que están creados como a partir de una exploración muy cercana de los escenarios. Uno empieza a leer estos cuentos y siente que da un paseo por unas ciudades particulares de México, por unos mercados particulares de México y me gusta o me gustaría que nos contaras cómo fue esa creación casi que de diario de campo de los escenarios en los que se desarrollan estas historias. Claro, a mí es lo que me interesa, me gusta mucho lo urbano y todo lo que lo urbano conlleva. Yo llegué a vivir a la Ciudad de México hace casi una década, para mí también fue una exploración, una exploración que es lo que hacen mis personajes femeninos, de tratar de encontrar algo sin saber qué es ese algo que buscan en una ciudad en ruinas, porque la Ciudad de México es eso, una ciudad construida sobre ruinas que en algún momento también será ruina. Y precisamente volviendo al tema de la grieta, pues es una ciudad que está llena de grietas y fracturas físicas, pero también emocionales, familias divididas, rupturas amorosas, un montón de cosas que creo que son las que yo observo siempre, no en un tono pesimista, sino en una búsqueda constante, también para comprender o intentar aproximarme a saber cómo soy y cómo vivo en esta época tan convulsa, donde todo es cambio y todo es ruptura. Me gusta que hables de la ciudad y de la ruina y volvamos a la grieta, porque yo creo que no es un detalle menor que cada vez que te presentas, dices que vienes de la parte del sur de México, ¿verdad? Yo siento que el movimiento está presente en las mujeres sobre las que escribes y las que creas y creo que es además parte también de la experiencia propia, ¿no? Uno puede habitar un país, pero nuestros países latinoamericanos sí que son centralistas sobre todo, ¿no? Venir de las periferias, de los extremos y de las provincias implica también un movimiento, no solamente en términos geográficos, sino emocionales, ¿no? Casi que ese lugar que uno deja implica crear una cartografía distinta, sentimental, emocional, para poder adaptarse a un lugar. Hablemos de cómo también construyes, yo no sé si todavía en tu vida, 10 años después, pero sobre todo en tu literatura, esa cartografía que ubique emocionalmente a las mujeres de tus historias. Sí, lo acabas de decir, perfecto. Yo siempre pienso en una cartografía emocional, en los lugares como estados de ánima, en una búsqueda constante. Yo vengo de un estado que es frontera con Guatemala, estoy más cerca de Centroamérica que del centro de mi país, estoy en el Caribe. Entonces ese es un universo distinto al universo donde me desenvuelvo ahora, que también es de una búsqueda constante. Pero no hay que desplazarse a mil kilómetros para entender esa periferia, basta ver con los bordes de la Ciudad de México o en las mismas delegaciones o municipios de una gran ciudad o colonias que funcionan como pequeños universos que pueden cohabitar y no se tocan. Entonces a mí me gusta eso, me gusta la literatura que va a pie. Lo femenino, ese deslumbramiento y la mujer de la calle, la mujer que tiene que salir a caminar ya siendo niña, como algunos de estos personajes, o siendo una señora, ya una adulta mayor, por ejemplo. Entonces eso me interesa mucho, explorar la geografía de las emociones, pero a través de la cartografía y de las calles y de lo que existe, de lo tangible y que lector en algún momento. Porque a mí me gustaba mucho eso cuando empezaba a leer, que sepa que esos lugares existen y que tienen memoria. Me encanta la idea de la memoria y la ruina porque creo que está muy mediada por la forma en la que hemos construido o nos han contado incluso la historia de los países de los que venimos. Quisiera que habláramos también, Laura, de la figura de la ruina. Porque claro, incluso en medio de este ejercicio de turisteo, uno sabe que tiene que ir a las ruinas, pero no tiene muy claro por qué. Hay como una obsesión con esa idea del pasado, con esa idea de lo que fue, pero yo siento que en las historias que escribes y que creas y que publicas, hay una idea de la ruina también como un punto de partida, ¿no? La ruina que es el lugar en el que algo se acaba, es también el lugar en el que algo para alguien distinto piensa. Y es una resignificación del espacio, de la memoria, del cuerpo, de muchas cosas con las que convivimos constantemente. A mí me gusta mucho también cómo pensamos nosotros los latinoamericanos, porque venimos de eso, venimos de una comunión de culturas, una ruina y un cambio constante. Nunca dejamos de evolucionar ni social ni ideológicamente. Pero creo que si no estamos conscientes de lo que hubo antes, si no exploramos precisamente esas ruinas, no podemos comprendernos. Me pasa mucho también cuando comencé a abordar un poco el tema de la familia y la memoria, cómo nosotros nos inventamos nuestras propias genealogías. Y también es eso, es rescatar el pasado a través del presente, de un presente que sigue en constante movimiento. Laura, hablemos ahora de lo que nos asusta. Como esta gran oscuridad que mencionábamos al principio, como una atmósfera a lo largo de una grieta en la noche, porque lo que nos asusta es también lo que nos conmueve. Y parece que en estos relatos esa doble idea de la oscuridad y de la noche, o de la ausencia de luz, parece dar el ritmo de respiración para quien lee. A veces hay calma, a veces uno tiene como el chance de respirar de manera honda, cuando los personajes hacen una tregua. Y otras, yo me sentí ahogada leyendo. Siento que hablaba con otras personas que te han leído y decían, claro, es como, no puedo respirar, pero no puedo dejar de leer, y entonces hay que seguir frenéticamente. Y quisiera que habláramos de dos elementos que aparecen en estos textos que me parecen maravillosos, porque justamente siguen dándole el ritmo a la respiración. En un momento aparece el boxeo, y en otro aparece la pólvora. Y quisiera que los pensáramos como dos detonantes del aire, o de tomar aire. Como los viste tú creando en los textos. Y también es el principio y el fin del libro. Sí. El primer cuento, para quienes se van a acercar, que espero que se acerquen a estos relatos, trata sobre un chico cuya máxima aspiración es convertirse en boxeador para salir de la marginalidad, de ese entorno en el que se desenvuelve, que es lo que le tocó vivir. A mí me gusta mucho el deporte, muchísimo. Lo practico constantemente, lo veo, lo sigo todo el tiempo. El deporte de contacto, el deporte rápido, el básquetbol, el boxeo. Y me gusta ese ritmo. Me gusta también como no puedes descuidarte ni un segundo. Lo comparo con el cuento, con la lectura de relato breve. Porque no puedes descuidar ni una coma, ni una palabra. Pierdes totalmente ritmo y se cae. Y la música es así, las oberturas. Todo lo que a mí me interesa está marcado por una agitación, por una compulsión también del creador que tiene que transmitirle a quien lo lee o lo escucha o lo experimenta. Eso me llama mucho la atención y quise llevarlo aquí. Claro, el ritmo es fundamental. La historia trata sobre un boxeador que no es el protagonista y la historia podría parecer que es esa, sin embargo es otra cosa. Ya lo comprenderán cuando lo vean. Quizá no lo explico de una forma muy clara, sino que cada lector también tiene una interpretación distinta y una experiencia diferente. Y por otro lado, la pólvora va más o menos por ese mismo camino de lo que revienta, lo que explota. El fuego también como parte de un rito de cualquier tipo. Un rito para reparar o un rito para anular lo que ya existe y también para traer ese trauma del pasado al presente. Entonces, así abre el libro con el cuento del boxeador que se llama Quinto Round y cierra con el cuento más extenso que es una grieta en la noche y tiene que ver con la pirotecnia y cuando lo lean se darán cuenta por qué la pirotecnia en los márgenes de la ciudad donde se desarrolla esta historia. Mamá, papá, ¿me has visto triste o alejado? Puede ser que me estén haciendo bullying o que tal vez tenga algo para contarte. Necesito momentos para hablarte y desahogarme sin que me juzgues. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta. Eso también es bullying. Digamos, no más bullying en Eureka, tu canal. Sí, yo quisiera que volviéramos sobre esos dos elementos que me parecen trascendentales, ¿no? El lugar en el que ocurren las cosas y un poco la clase a la que pertenecen también estos personajes. No de ninguna manera porque sea peyorativo o porque se haga todo el tiempo como una alabanza a la pobreza, sino porque me parece que contar los relatos también como desde estos lugares es ampliar, ¿verdad? Como la posibilidad de conocer las formas de la vida de las personas que de nuevo podemos habitar o cohabitar un país, pero nuestras experiencias sobre ese lugar es totalmente distinto a partir del lugar en el que nacemos y crecemos. Y que no nos conocemos del todo. Podemos convivir con personas similares a nosotros, pero nadie es igual. Creo que no había hablado en alguna entrevista o con algunos lectores sobre este punto en particular, sobre el estrato al que pertenecen los personajes, pero es eso, es lo que a mí me interesaba contar, que no todo es lo mismo, que podemos convivir de una calle a otra y habitar un universo totalmente distinto, que probablemente lo que resulta más interesante es lo que está agrietado, esos edificios que superan las normas de la física porque no se han caído, porque hay gente dentro y muchas otras cosas. No de una forma, como bien señalas, no de una forma peyorativa, sino de una forma más bien de conocimiento y de exploración acerca de estas realidades tan cercanas que a muchos podrían resultarnos difíciles. No es totalmente mi realidad al día de hoy, sin embargo lo conozco de primera mano, he estado ahí, lo he experimentado y también he visto cómo la movilidad puede cambiar algunas cosas o simplemente no. Y me interesa muchísimo que menciones justo ese término que es la movilidad, ¿no? Todo el tiempo hablamos como entre antónimos, porque claro, se habla del origen y luego se habla del presente, como de la movilidad que me ha permitido un oficio, un trabajo, una oportunidad, pero a mí me parece también que estamos siempre en un espacio liminar al cambiar de contexto, ¿no? Puede que exista movilidad y está bien, pero a la luz, no sé, del escenario literario europeo, ¿sabes? Como hay un trecho todavía que avanzar porque ser mujeres latinoamericanas nos ubica también en un lugar fronterizo incluso. Sí, y eso hablando únicamente de nuestro contexto, si exploramos un poco más, bueno, está la mujer latinoamericana trabajadora, con hijos, sola, divorciada, etcétera, todo esto que son características, esas características también definen mucho de su devenir. Yo pienso constantemente en mi origen, lo tengo claro, no va a cambiar porque soy eso, sin embargo también está todo lo que yo veo y puedo experimentar por otro tipo de situaciones, creo que eso llevado a la literatura me abre un poco más el panorama, la experiencia, yo describo mucho desde la experiencia. Laura, quisiera que volviéramos a la grieta porque, claro, hemos hablado de la movilidad, el origen de la periferia y quisiera que habláramos ahora de los extremos o los lugares, de esa grieta que eligen los personajes de estas historias, porque un extremo es justo una hendidura para situarse en un espacio de una situación o de un lugar, ¿no? No hay buenos o malos exclusivamente en estos relatos, ¿cierto? Parece que estuviesen llenos como de umbrales todo el tiempo y casi que de presencias de otros mundos y me parece que es lindo también porque es como el imaginario que se tiene desde afuera de México, ¿no? México es el día de muertos, gracias Disney, gracias. Pero es el tránsito también entre estos dos mundos, ¿cómo tejes tú ese diálogo entre las grietas? Hace rato lo mencionaste de una forma fantástica, también son grietas llenas de luz, como dice el epígrafe de Cohen y como yo veo todo, no siento que haya, en mis relatos, en la vida real es otra cosa lamentablemente, pero no siento que haya buenos, totalmente buenos y frágiles y malos, totalmente malos y perversos, creo que todos tenemos un poco de cada cosa y que todos estamos dañados de una forma u otra, sin embargo también mis personajes tienen la oportunidad de tomar algunas decisiones y hacen lo que los define, sus decisiones son eso, son lo que los sitúa de un extremo o del otro. Laura, hay una cosa que también yo siento que bordea las historias de los libros y creo que tiene que ver también con estos umbrales que planteas, ¿no? Hay presencias descritas en el libro que uno nunca sabe si son reales y son medio fantasmas y son medio espíritus y quisiera que habláramos de eso porque aunque parece que es una sentidad que pertenece netamente a la ficción, creo que son cosas de las que hablamos más de lo que nos gustaría reconocer en la vida. Sí, exacto. Cuando el libro se publicó, creo que en las primeras semanas o los primeros meses que tuvo sus lectores y ya un poco más de presencia y diálogo, me preguntaban si estaba abordando el realismo mágico, lo fantástico. Creo que yo escribí sin etiquetas, yo solamente buscaba escribir una historia de algo que yo quisiera contar. En mí siempre va a estar eso, no puedo hablar 100% de lo fantástico o del terror porque creo que en este momento de mi escritura no me ubico en algún género en particular, estoy buscando. Me gusta hablar más bien de la periferia, también de los géneros y creo que de algún tipo de insólito, eso me siento un poco más cercana a lo insólito, más que a lo fantástico porque bien dices, en México esa es nuestra cultura, en México y en muchas partes del mundo, pienso también en los países del sureste asiático, cómo conviven ellos con la cultura presente todos los días, con la muerte presente todos los días. Entonces, siento que más bien es mi forma de ver el mundo, lo que lleve a la literatura, que sí se puede suscribir un poquito a lo insólito. Está la noche, los espacios, creo que al final los espacios son los que configuran mucho, mucha de esta atmósfera porque es con lo que a mí me gusta trabajar y las presencias y ausencias que se mueven entre estas dos dimensiones de lo que está y lo que aparentemente ya no. Me encanta, quisiera que ahora reparáramos sobre un tema que me parece que no es la línea conductora pero es como la tierra sobre la que crees en estas historias y es la violencia, palpita todo el tiempo en el fondo de estas historias y encuentra curiosamente una forma como de agarrar vida en los relatos a partir de la sutileza, en los silencios de la familia, en esa manera de dañar al otro que aparece con la rutina y con la cotidianidad y con la costumbre y que además eliges un tono que no es agresivo al momento de aceptarlas, creo que es además la forma en la que nos encontramos con mayor frecuencia la violencia en nuestras vidas y quisiera Laura que habláramos de esa aproximación a la violencia porque me parece que está muy cercana a tu forma de ver el horror y la oscuridad, no es lo inventado es lo cotidiano exactamente creo que es algo yo no puedo escapar de eso como muchos no podemos escapar de eso lamentablemente cada vez más cerca es difícil a mí me encantaría poder escribir del amor y la ternura únicamente como yo quisiera que fueran el amor y la ternura como no los he experimentado o a veces sí pero esto es con lo que convivo y es lo que quiero redimensionar no quiero el horror explícito porque de momento no me interesa aunque hay muchos autores que lo hacen extraordinariamente bien y me gusta como lo hacen pero creo que para mí es más lo que temo porque es lo que es próximo a mí o sea lo cercano esos silencios en familia que dicen muchas cosas esa omisión de uno que te va anulando las relaciones que tendrían que ser ideales porque son las de la familia o las de la pareja y no lo son el miedo que palpita constantemente cuando andamos por la calle ya sea solas o acompañadas principalmente solas eso es lo que a mí me aterra porque es real más allá de alguna de algún nente o de algún rito satánico verdadero como aparece también en el libro pero lo real es lo que está al lado de nosotros y es lo que nos hace daño y es de lo que quiero escribir Laura quisiera que cerraramos esta conversación sobre una relación de sentido que a mí me generaba mucha gracia y que sé que te han preguntado porque además lo he visto en redes sociales si realmente hiciste ritos en escribir el libro y me llamó mucho la atención porque en muchas culturas y en los imaginarios colectivos las mujeres solas o las mujeres que se dedican a contar estas historias son sospechosas de repente de repente así lo hacen y Mariana Enríquez y Fernanda Empuero y Laura Báez esas son raras ellas como que tienen ahí una cosa de brujas y quisiera que habláramos también de esta posibilidad de resignificar la relación entre las mujeres y la oscuridad y la magia a través de la literatura porque yo siento que es un tiempo muy fértil para ese tipo de escritura que bueno que hablamos de eso principalmente porque no hice ritos satánicos no los he hecho todavía no todavía no he encontrado la gallina negra y no he ido a saquear nada todavía no pinto un pentagrama en el departamento donde vivo porque no es mío sin embargo estoy muy cercana a toda esa cultura porque crecí con eso crecí con todo tipo de cosas para explicar de forma sobrenatural lo inexplicable no soy una persona católica pero tuvo una educación religiosa como todo mundo entonces también conozco esa parte conozco muchas cosas como todas de nosotras que bueno forma parte de nuestra cultura y de nuestra identidad nos guste o no y me parece fascinante también en lo que uno en lo que el ser humano desea creer para explicarse cosas inexplicables o que no no acepta esa realidad a mí todo eso me fascina y lo llevo a la literatura con mucha curiosidad en la vida real creo que soy bastante girly entonces no puedo no puedo pasar como por por una persona que haga ciertas actividades sobrenaturales y satánicas porque no sucede pero pero sí me encanta explorar investigar y muchas cosas creo que algo que tengo desde la infancia es la curiosidad y la curiosidad también por lo que a otros les llama la atención y cuando se trata de esto me gusta mucho saber qué piensan y cómo se sienten y sobre la relación entre mujeres y todo esto también viene de la historia estamos inmersas todavía en un sistema patriarcal opresor terrible en todos los sentidos que quiera apropiarse de nuestras ideas de nuestros cuerpos de nuestras ocupaciones para todo hay una explicación patriarcal que toma forma desde el poder y ese poder es el poder de la anulación entonces una mujer que piensa una mujer que actúa una mujer que vive sola una mujer que trata temas a través de la herbolaria como se hacía hace varios siglos es una mujer peligrosa es una bruja y la resignificación al día de hoy es importantísima también es esta comunión que hacemos entre nosotras con lo aprendido y con lo que vamos descubriendo día a día ahora eso me lo da la literatura me lo dan las lectoras mis amigas una nueva relación con mi familia principalmente con mi madre con mi hermana y con otros miembros que han pasado por algunas cosas que para mí eran incomprensibles pero todo se está dando a través del diálogo y de compartir algo para muchas culturas son los secretos y también son ciertas recetas y para otras simplemente es el diálogo o la comunión de sentimientos e ideas así que a mí me parece fantástico que al día de hoy incluso lo usemos de manera divertida y decir si somos brujas o si somos esto o si estamos conspirando porque creo que lo que hemos hecho desde que existe la humanidad es formar una resistencia y esa resistencia ahora está en los libros Laura muchas gracias por hablar con nosotros de vital importancia muchas gracias y los invito a que lean mi libro Noto de Oscuridad también hay luz en medio de estas grietas y que sigan el podcast y también las actividades de la feria y principalmente la literatura latinoamericana que esto es lo del día de hoy y lo que va a perdurar y las mujeres siempre aquí algunos planes culturales para que se peguen la rodada por diferentes espacios de la ciudad esta semana y piensen una vez más en de vital importancia anímense a conocer la obra inspirada en Julio Verne que llega a las salas del Teatro Libre y se llama Viaje a la Luna va a estar en las salas del Teatro Libre desde el 15 de septiembre hasta el 29 de octubre recuerden que en la taquilla pueden preguntar por la boletería hasta el próximo primero de octubre no dejen de participar en el festival de cantautores Reversar en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella recuerden que este es un espacio dedicado a la escritura y a la composición de canciones que tiene además dentro de su parche artístico charlas conciertos y un micrófono abierto con más de 25 músicos nacionales e internacionales entre ellos está Lucio Fuget Andrés Correa Pilar Cabrera Laura Pérez Linda Habitante Gabriela Ponce Santiago Bernal Luna Hernández y Sol Andante para saber cómo participar recuerden revisar las redes sociales del Centro Nacional de las Artes y la descripción de este episodio recuerden que desde el miércoles 27 a las 5 de la tarde se abren las puertas de la sala del Centro Nacional de las Artes y allí podrán disfrutar de las diferentes actividades de reversar y una actividad más no se pierdan las charlas los showcases y las diferentes conversaciones que extiende el festival Voces que la rompen recuerden que sucederá de la sede norte de la Universidad de Anne y la entrada es gratuita solamente deben inscribirse antes de entrar este podcast no podría ser posible sin la dirección de Santiago Rivas la investigación de Juan Pablo Conto la edición de Adriana Castellanos y de quien les habla María Cuestas recuerden que pueden escuchar en Capital Sonoro otros shows como Capital Político Respeto nuestro podcast de música y un montón de cosas que estamos inventando más Capital Sonoro hace parte de Capital Sistema de Comunicación Pública de Bogotá gracias por escuchar Capital Sonoro